Hay una nueva condena para Fabián Tablado, ¿te acordás? Hablamos del joven que mató a su novia de 113 puñaladas. Esto ocurrió en el año 96. Por ese crimen Tablado está cumpliendo, recordemos, una pena de 24 años de prisión. Pero estando en la cárcel, él conoció a otras parejas y volvió a repetir hechos de violencia. Por eso la justicia incorreccional de San Isidro lo condenó a dos años y medio más por amenazar a su última novia, con la que tuvo mellizas, y también a su suegra.